¿Cómo están? Buenos días. Oigan, les cuento una situación. Quería subir video de anécdotas, pero pasó algo muy complicado. Tuvimos que venir. Yo tengo una casa. Tenemos una casa que compramos hace mucho tiempo, pero pues tenemos tiempo de que no la habitamos. Pues por situaciones. Se compró hace como 16 años, más o menos. La rentamos por un tiempo. Hemos estado viniendo. Tuve problemas con las personas que la rentaron y pues decidimos mejor ya no rentarla, pero seguimos viniendo, seguido. Hace como unos dos meses que no venimos y se metieron a la casa. Hicieron un desmadre. Me reventaron ahí todas las ventanas. Se metieron a la casa a vivir. Hicieron un desmadre. Y afortunadamente logramos llegar a un acuerdo para que se salieran. Pero qué complicado es esto. Rompieron ahí, dañaron ahí a las puertas y todo para poder meterse. Hicieron un desmadre. Y teníamos la gente aquí, viviendo aquí. Pero afortunadamente se llevó un acuerdo ahí. Arreglamos ese problema y las gentes se salieron. Quería platicarles porque también son anécdotas que nos pasan día con día. Estuvimos un rato aquí. Es una casa pequeña que realmente la compramos hace mucho tiempo. Y el plan era, pues, hacerla más grande y todo. Pero por cuestiones, ustedes ya saben que pasan situaciones y se te complica. Estoy rentándola la casa durante un tiempo, pero pues también empezamos a tener problemas ahí con las personas que rentaron la casa. Se dejó sola por un tiempo, pero seguimos viniendo. Dejaron un mugrero. Seguimos viniendo a la casa, pero desafortunadamente nos topamos con esto. Nos dimos cuenta ayer y vinimos en la noche. Hablamos con las personas, se metieron por ahí, luego taparon, no sé qué hicieron. No sé cómo estuvo lo que hicieron, pero hicieron un desmadre. Afortunadamente se llevó un acuerdo y se salieron. Tuvimos que sacar todo. Este, pues, anécdotas que nos pasan. Hoy no va a haber anécdotas de celulares, pero, pues, les quería platicar esta situación que son situaciones complicadas que de repente te pasan. Y ahorita me tuve que quedar en la casa, así como está, está sola. O sea, no tiene ningún mueble. Me tuve que quedar aquí en la casa, nomás tenía un acompañante. Señora Michi, que está embarazada. Mi acompañante. Me tuve que quedar porque, pues, obviamente no podía cerrarla. No había chapas, no había nada. Desmadraron todo. Este, y pues, no podía cerrar la casa. Pues, peligro. Y se metieran de nuevo. Todo lo desmadraron. Todo. También otra chapa por aquí. A la puerta principal. También me destruyeron. Entonces, me tuve que quedar aquí en la casa. Y no hubo forma de... De poder cerrarla. Y, pues, me tuve que quedar para... Para... Que no se vuelvan a meter o no se vaya a meter alguien más. Y... Ahorita ya andamos en busca de una persona que arregle estos detalles para... Para poder irnos tranquilos. Pero, pues, son cosas que pasan. Les hablo así despacito porque es bien temprano. Son las 7 de la mañana. Pero, pues, como les digo, ni siquiera pude dormir por lo mismo. Porque... Pues, no van a llegar... Estas personas y van a hacer más desmadre aquí en la casa. Pero, bueno. Quería platicarles esta situación. Que nos pasa. Chicos. Nos estamos viendo en un próximo video. Yo creo que ya la próxima semana sí hay video de anécdotas. Pero... Les quería platicar esta situación. Ustedes son como mis amigos. Quería platicarles esta situación que... Que, pues... Suceden. Pasan. A ver qué hago con... Para arreglar estos... Estos detalles. Pero, bueno, chavos. Nos estamos viendo.